Mediante una llamada telefónica al ECU 911 se alertó a la Policía Nacional que a la altura del barrio Bellavista en las calles Mira y Pioter, dos personas de nacionalidad ecuatoriana fueron víctimas de robo por parte de cinco ciudadanos con acento colombiano. Las víctimas fueron intimidadas con amenazas y armas blancas, sustrayéndoles un teléfono celular, billetera y una cartera con documentos personales y dinero en efectivo. Un ciudadano en compañía de otra persona había estado circulando por la avenida Tulcanaza más o menos a las 18 horas 30 minutos, momentos en los cuales se bajan unos cuatro ciudadanos, lo amedrentan según la versión de él con alguna arma blanca. En la realidad lo que se encontró luego de la intervención son desarmadores, entonces posiblemente este objeto punzante fue utilizado para amedrentar a estos ciudadanos y les sustraen a la señora una cartera y al ciudadano un teléfono celular Samsung. Inmediatamente que pasó el hecho, es auxiliado por gente del sector. Después de cometer este hecho delictivo, los presuntos delincuentes procedieron a darse a la fuga en un vehículo color rojo, marca Renault colombiano, hasta el puente internacional de Rumichaca, donde fueron interceptados por la Policía Nacional. Al momento hay una sola persona detenida, mientras que los cuatro restantes se dieron a la fuga por los matorrales del puente de Rumichaca. Un protocolo inmediatamente que nosotros articulamos y se bloqueó lo que es el puente internacional de Rumichaca. Al bloquear el puente y ya se detuvo al vehículo, las tres personas lograron salirse del vehículo y pasarse por la parte del puente, pero no necesariamente en la vía, sino por la parte donde está la vegetación, se lanzó por la parte de la vegetación y se metieron al lado colombiano. Nosotros informamos de esto también a nuestra similar de Colombia, en las cuales nos apoyaron, pero hasta la noche que estuvieron en ese lugar no dieron con el resto de la banda. Se detuvo a una persona y al vehículo, que efectivamente, como usted lo acaba de indicar, es un vehículo de matrícula y placas colombianas. El ciudadano del conductor también es un ciudadano colombiano y fue plenamente identificado por la persona que sufrieron este robo a personas. Él ya está en un proceso de judicialización. Tener precaución y cuidado fueron las recomendaciones del coronel Pablo Rodríguez, comandante de policía. Imágenes de Stalin Martínez, Natalia Pantoja, El Informativo.